Vale, pues vamos a mirar si porque es que en teoría sí que tenemos aquí contenido extra Así que vamos a empezar una nueva campaña O a ver si es que he cargado yo la versión que no es Un momento Un momentito gente Vale Vamos a empezar una nueva campaña La última gestión, nueva partida Estrenado, ¿ves? Contenido creado por ti y por la comunidad ¿What? Vale, este es el juego, señores ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, esto ya lo hicimos en su día O sea, tenemos ya subida la demo Así que vamos a ver qué contenido extra A ver si en esta versión nueva Pues hay algo nuevo ¿Alguna novedad? Los ciudadanos que huían Los trabajadores que ponían al salvo en los suministros Los ciudadanos que huían Vamos a ir diferente A ver qué pasa Y debíamos de tener más accesos y demás ¿Avisamos? Vale Por aquí Continuamos No quiero leerlo Ya lo leí en su momento Así que Quiero ir a ver qué contenido nuevo puede haber Pero bueno, ya he subido a algún Algún vídeo de este juego Ahí está A ver, espera A ver Si yo ahora Hago aquí esto Bueno, aquí no, en verdad Dame un segundo esto Ah, ostia, tengo que ir ahí Habla con el tío este Vale Vale, voy a examinarlo Bla, 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 bla ¿Qué tengo? Buscar los materiales necesarios para un Dios No veo que de momento Que haya nada Ninguna novedad De lo que ya he jugado A ver aquí No creo, ¿no? ¿What? ¿Qué nos pide ahora? Cortar leña Corta leña ¿Qué nos pide ahora? Construir una hoguera Quiero ir por la noche Yo creo que es donde va a haber Con más contenido extra Un mapa más amplio Pero No sé Pero para eso Tiene que dejarnos En el banco de trabajo Poder mejorar Y creo que No va a ser eso posible Pero bueno Vegetales Vale Vamos a cocinar We Te vas a quemar, tío Te vas a quemar Vuelve con Bertrand Van para allá Vale De convert ¿Lo tenemos ya el personaje? No Esto ya Como he dicho Ya lo he jugado Pero bueno En teoría Tenemos contenido nuevo Pero No lo veo de momento Anochecido Vale Vamos a ver Saquear Vale Enviar personaje Yo lo veo todo igual ¿No? Ah vale Aquí ahora vemos La tía esta La voy a matar Ya os digo Voy a spoilear Que la voy a matar He cogido vegetales Grande Espérate Voy a hacer esto Vale Continuar Ayudarla A enterrar al cadáver Coger el HICE Coger el HICE Hasta luego Lucas Dios Creo que no Estamos capaz ya No Podemos seguir Cogiendo algo ¿Llevamos un hacha? ¿Llevamos un hacha? ¿Llevamos un hacha? Podemos matar al tío De ahí arriba Necesitaba una Vale Claro Nosotros usamos una vez Una pala ¿No? Y fue para abrir Esta zona de aquí Igual si continuamos Cogemos la pala Y abrimos otra zona ¿No? En vez de esta Abrimos esta de aquí Claro Nosotros usamos una pala Una vez Vamos a continuar Espérate Vamos a Tenemos que fabricar Una cama Espérate Vamos a seguir buscando Pero en vez de En vez de abrir Esta calle de aquí Vamos a abrir La del otro lado A ver que podemos ver ¿Cabe? Ha cabido Let's go Vale Vámonos Vámonos Para Para el castillo Porque tela y fibras No vamos a pillar Ahora mismo Tenemos ya La bolsa muy llena Pues vamos a hacer eso A ver Que podemos encontrar Pero claro Eso lo podría haber hecho También con la demo Realmente ¿No? Vale Esto nos dice Que le demos Flechas Y esta El hacha Me la quedo Yo creo ¿No? Nos cargamos a un tío Cuando eso Eh Primero vamos a hablar Aquí con este tío Y puede ir Haciendo otras cosas A ver si no lo dan Ya Gracias por ayudarme Vale Salir Ya Ya está con nosotros Vale Entonces este señor Ahora mismo Puede ir haciendo Otras cosas Como explorar Que hay por aquí Vale Vale Este ya está Que vaya aquí A conseguir esto ¿Qué le pasa? Vale No sé cuánto será El límite de personajes Que podemos tener De momento tenemos dos Pero yo creo que Podemos tener bastantes A lo mejor Cinco o seis Iremos reclutando Por así decirlo Creo ¿Tenemos para hacer la cama? Aún no Sí No parece una cama Tío Supongo que habrá Que ir aquí Cama 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 Habrá que hacer El banco de trabajo El banco de trabajo Lo vamos a hacer aquí Este señor Puede hacer otras cosas Interactuar aquí Se mira el pozo ¿Este qué pasa aquí? ¿Este qué pasa aquí? Ahora Supongo que aquí Se construirá la cama ¿No? Camas Espacio en el suelo Cuatro Camas Cero de cuatro Nos falta Una de fibra Para Para construir una cama Vale Aquí estás Vale Esto por aquí Ya os digo Esta Tenemos aquí Los cerdos Estos Tienen hambre Pues esto Esto no Esto le da Muy poco Los vegetales Sí que le da Bastante Alimentar Vale Supongo que El gallinero También hay que alimentarlo Los cerdos ¿Lo teníamos En la En la anterior partida? Echarle un vistacito Hambre leve Oh Vamos a alimentarlos Hambre leve Vamos a meterle más Tío Si le meto esto Uff Tía Vale, vale Pero es mucho Quiero decir Uno Dos A ver Cómo está esto Tripa llena Ok Es lo que quería Esto Hambre leve Cagullos Comen más Los cabrones estos Que le voy a meter aquí Todo Tío Toma por culo Si de eso Voy a encontrar más A ver Tripa llena Ok Vale Más cosas Tenemos que hacerlo De la cama Este señor El tocón con caballete A ver Tenemos aquí para hacer cositas Pero la madera esta Nos va a venir bien En el almacén Esto es para hacer la cama Construyamos una cama Este señor Secadero El secadero Lo vamos a editar Carne seca Vegetales secos Fibras Permite conservar carne O secar verduras Vamos a hacer eso Eh Vale Aquí Y dentro de nada Se hace la noche Claro Pero la pala ¿Cuándo nos la dan, tío? Nos la dan bastante al principio Yo creo Eso ya está Eso ya está Las necesidades De nuestro personaje Este tiene que beber agua Vete Vete a beber agua Bueno Vete a beber agua Este que siga construyendo aquí Y También Tiene cansancio Y herida leve Que la herida leve Con una venda improvisada Podemos aquí Vale Y que se vaya A descansar A la camita Este señor Aquí ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? De momento Vale Aquí en la hoguera Podemos hacer de esto Porque claro Estos Habrá que darles de comer ¿No? Claro Pero aún no lo piden Lo que piden son armas Vale Vamos a darle El El H Ya está Lo poné como segunda opción Vale Está cocinando de momento Bueno En verdad Es que es eso Vamos a darle esto Bueno Solamente eso Vale Ok Y con esto Vamos a ir ya a la noche A ver Que ocurre ahí El Tenemos la pala aquí Para un momento Rebusca Hostia Mucho tiempo Excavando ¿Qué es esto? Esto Yo creo que no lo he hecho ¿Esto lo he enviado al final? No, no lo he enviado al final A ver Anochecido Luego lo vemos Este está durmiendo en la cama Este a saquear Vale Saqueemos Yo creo que la La pala la encontrábamos aquí En una noche de estas Vamos a rebuscar A ver Yo creo que O por aquí a lo mejor Agua Esta puerta estaba cerrada Por el otro lado Aquí son escombros Cabina inactiva ¿Esto qué es? Vegetales Vegetales También ¿Esto sí salía? Yo creo que no Y la antorcha Para esto Cuando eso También hay que hacerlo Vale Hemos conseguido el agua Vamos a equiparnos Lo máximo posible En el inventario En la bolsa Ahí está La pala improvisada Vamos a ir A esta zona de aquí Que creo que es la misma Pero ¡Hostia! Ah Y nos dan una pala Solamente Entonces en cada partida Podemos explorar Esas zonas La pala la hemos partido ¿No? Sí Esta es nueva zona ¿Eh? Señores Agua ¿Y esta zona? No me jodas Tiene otra pala También Hostia ¿Podemos todo? Uf Ha cabido todo Quiero ver A ver Que hay por esa zona Vegetales También hay aquí Nada Hostia Vale Vámonos Vámonos de aquí Y ahora Volvemos En la siguiente noche Vale Vale Hemos abierto esta zona De aquí Entonces Que yo creo que esta zona Es la misma Podemos llegar hasta aquí Yo creo que sí Podemos explorar Toda esta zona Yo creo Bueno Por aquí Habían Escombros ¿No? ¿Vas a probarlo Quirtas? ¿Vas a probarlo Quirtas? La cosa es ¿Encontraremos más palas? Esa es la pregunta De hecho es que yo creo que no El salto enemigo Va a comenzar Ok Esto Ya está Esto al final Hemos dado la hacha No Hemos dado la hacha Vamos a Darles el hacha El otro señor Ya tiene que estar curado Vale Sed Y hambre ¿El asalto Ha empezado O no ha empezado? ¿Esto qué es? Callinero Hay algo en el callinero Esto ya está Ok Aquí podemos rebuscar Eso sí A ver qué hay ahí Cuidado Cuidado Hey ¿Es de nuevo? ¿Es de nuevo? Vale Este señor sigue aquí Rebuscando Hombre Voy a tener que cancelarlo Si veo que Está bastante cansado O sea Quiero decir Y tiene sed Y está triste La batalla ha terminado Los defensores lucharon con valentía El enemigo ha sufrido Vale Tela O sea Todo ese rato para Ah ¿Puedo rebuscar? Necesito descansar Espera 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 ¿Esto qué es? Ah Vale Heridos leves Ok Este señor necesita descansar Vamos a darle agua Este señor que venga aquí ¿Puede rebuscar? Hostia Esto es nuevo creo Lo de rebuscar ¿O lo vimos en el anterior demo? Yo creo que no Entonces podemos rebuscar Pero claro El personaje se cansa Entonces si está llegando la noche No es conveniente ¿Qué más cosas hay que hacer? A ver Roca Y ya está Vamos a enviar eso Esa mecánica está bien Porque puedes ir encontrando cositas Mientras Mientras por el día Quiero decir Pero tienes un personaje ahí Ocupado Este yo creo que le da tiempo A descansar ¿No? Hasta la noche Vamos a acelerar El tiempo ¿Ves? Este ahora enseguida Se va a ir Cansando A pico y pala Están ahí ahora mismo Pico y pala Pico y pala Va a anochecer Y este va a estar cansado Ya verás A ver este Cuando esté en amarillo Eso quiere decir Que está cansado Pero me da igual Anochecido Let's go Vale Pues mira No ha llegado a estar cansado Eh Dormir en el sol Dormir en la cama Está triste Que siga en la cama Está triste ¿Lo de explorar Las líneas enemicas? Se supone que sí Que se podía No sé por qué Ahora no lo deja Dice que no disponible aún Igual ha sido un fallo Antes La antorcha Estaría bien Llevármela Y iniciar saqueo Claro Yo puedo sacar aquí La antorcha ¿Por dónde era? Tío Ya podían darme Más palas de esas Tío Eh Esta zona Ah no Por aquí no se puede Podría haber hecho Esta tío Bueno Ahora Ahora veremos Si puedo pasar Hasta allí Vale Vale Claro Si yo sigo yendo Por esta zona Ojo Tío 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 Gracias. Vamos a continuar. A ver. Creo que sí que llegamos, ¿eh? A esta zona. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Vale, pues solamente abriendo una. ¡Eh! Aquí hay algo. Interactuar. Se puede interactuar aquí. Vamos a ir aquí. Entras en lo que parece ser una cabaña abandonada. En su interior hay un hombre harapiento. Sentado junto a una cama en la esquina de la estancia. Hay una persona acostada en la cama. Tardas un momento en darte cuenta de que, en realidad, la persona que yace en la cama es un cadáver quemado y medio cubierto con sábanas viejas. El anciano sentado a su lado no puede contener las lágrimas. Parece estar borracho. La cabaña no es opulenta, pero algunas de las pertenencias del hombre podrían ser útiles. Robar al anciano. Dejarle llorar en paz. Vamos a ser maldados. O sea, malvados. Hostia puta, tú. Hostia puta. Buenas, Ogrim. Voy a robar al anciano, tío. Mientras se registra la vivienda, el anciano se levanta en silencio. No para intentar detenerte, sino para irse. Tardas un rato en coger todo lo que podría ser útil, herramientas y materiales. Al salir, casi tropiezas con un cuerpo colgado de una rama junto a la cabaña. Parece que esta última humillación fue demasiado para el anciano. Hostia. ¿Qué cojones? Se ha colgado. Se ha colgado, loco. Si yo en esto... No. Bueno, para los cerdos, tío... Joder, esto cabe cinco solo, tío. Va, dejamos así. Hostia, madre mía. Qué miserable, tío. Hubiera sido mejor quitar esta zona que es más rápido, tío, de llegar. Es que ya voy lleno, eh. O sea, es que no... No tiene sentido. ¿Había alguna zona por aquí para quemar? ¿Es posible? Joder, todo lo que hay que explorar por aquí. A ver esto. No, no. Estamos aquí. O sea, es toda esta zona de aquí. Yo creo que aquí, de aquí para la izquierda, no podemos pasar. Yo creo. Hola, Steel Valkyries. ¿De qué te sorprendes? Puedo meterle un puño, eh. Le metemos un puño. Del suicidado. Claro, la pregunta es... Si yo voy por aquí... ¿Por aquí se puede? ¿Por aquí se puede? ¡Corre! A ver. Aquí hay un evento, eh. Se está haciendo de día, eh. Aquí dice. ¡Corre! ¿Qué pasa si se hace de día y no estoy bien? Ahí hay esto. Creo que es la cabaña que hemos ido antes, ¿no? La del evento. Creo que la antocha me la voy a dejar, eh. Creo que la antocha la voy a dejar y si veo que hay algún tal, pues en la siguiente noche me la llevo. Ten en cuenta que eso es el Dados Unidos tras el asalto y mirar en el defensor. Vale. Cuéntame más. Vale. Construí el herbolario. Ok. Este por aquí. Herbolario. ¿Qué necesito? Me falta madera. Vale. Necesitamos dos. El otro que despierte ya. Muchacho. Uyayu, hombre. El bastión que hay que enviar. Agua y comida. Vale. Hay que hacer comida cuando eso también. Vale. Cancela, cancela. Vale. Fertilizante de los puercos. Tripa llena. Joder. Increíble. ¿Podemos hacer más comida de esta o qué? No. Nos falta madera, tío. Pues que siga, está haciendo madera. Pero necesitamos de... De esta. ¿Es mejor? Espérate. ¿Uno? Nos da dos. O sea, es mejor hacer esto. Espera, 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 espera. ¿Cuál es la que necesito? Necesito leña. Tal cual. Podemos crear... Tres... Con una? ¿De madera? O... Podemos crear... Una con un tablón de estos. Nada, merece la pena, sí. Vamos a crear dos de estas. Bueno, podemos crear incluso más. Nos da para una... ¿Esto qué es? Vale, carne. Vale, espérate, espérate. Dios. Hay faena aquí, eh. Y lo de rebuscar es una cosita nueva, eh. Eso mola, tío. Vale, ¿podemos darle de comer de esto o no? Sí. Esto de aquí. Una de estas. Que ahí se llene. Necesitamos también el tema de armas, eh. ¿Por qué no me deja? Necesitamos reparar, tío, también. Un... Construir lo de reparación. El herbolario lo tenemos que hacer, en verdad. También necesitamos el... ¿Esto qué es? Fertilidad. Permite transformar materia orgánica en fertilizante. Sí, pero... Fertilizante ahora mismo... El herbolario lo necesitamos. Y también necesitamos... La mesa de carnicería. No, esto. Vale, necesitamos... Joder. Vale. Tenemos que construir esto sí o sí. Para reparar. Venga, venga, venga. Trabajar, trabajar. Vamos, vamos, vamos. Por esto, ¿cómo va? Hice hambre. ¿Es la hora de comer o no? Hambre. Tienen hambre los dos, eh. Este señor Flint tiene un poquito de cansancio. ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pérez? Buenas al universo. Buenas tardes, trainer. ¿Qué tal, tío? Vale. Mejorar construcción. Esto sí que se puede mejorar. ¿Cómo era para la...? A ver. A ver si aquí sí que me deja mejorar... El banco de trabajo. Sí. Sí que deja, eh. Vale, 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 vale. Teníamos que empezar una nueva campaña para que estuviera la mejora, por así decirlo. O el contenido exclusivo, creo. Vale. Me gusta. Este señor, que vaya aquí a rebuscar. Vale, tenemos serie, eh. Bueno, no sé, lo que dure el contenido exclusivo. Vale. Entonces podemos mejorar y hacerlo de la pala. O sea, vamos a poder hacer varias. En el bolero era para esta mierda, que de momento no necesitamos, ¿no? Este señor está cansadete. Vamos a intentar hacer madera. No, 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 para. Hostia. Claro, pero si lo mejoro, igual es... Bueno, no tengo herramientas, ¿verdad? Vale, para hacer las herramientas, ¿dónde era? Aquí, en el almacén, ¿no? Claro, pero esto sí lo puedo mejorar. ¿Es compros? Va. Esto necesitamos... Vamos a hacer diez. Este señor... Que venga aquí. ¿Y para qué podemos mejorar en la hoguera? Necesitamos ocho para mejorar el banco. Ocho. ¿Cuánto he creado? Cinco. Hay que hacer más, ¿eh? ¿Qué juego es? Diesel Woman sin los raídeos de noche, ¿no? Eh... Sí que hay una especie de raídeos que es los asaltos al castillo. Pero no es nada del otro mundo los raídeos. Por ahora. Y por la noche... Por la noche podemos salir a saquear. Eh... Al castillo. A la zona. Este señor... Se hacía aquí. A ver aquí. ¿Tiene algo para hacer aquí? Vale. Este le queda poco ya. Eh... Hostia, se van a cansar los dos, ¿no? Y aquí en el gallinero hay cositas. ¿Este está, este? Está... Coger todo. Este señor... Que vaya... A ver aquí. La despensa. Que bueno. En la bolsa, ¿no? Ya está. Podemos darle aquí... Hostia, la hacha rota. Todavía no podemos. Anochecido. Ok. Este está agotado. Así que vamos a llevarlo a dormir. Este señor a saquear. La cosa es... ¿Nos llevamos el... La antorcha? No. Vamos a ir tal cual. A pelo. Básicamente vamos a intentar... Arramplar todo lo que podamos. Esto... Toda esta zona no la hemos hecho aún. Bueno, luego la haremos. O en verdad la podemos hacer... No, no, no. Mapa al fondo. A ver qué descubrimos. Me coge objetos útiles para los soldados. Es que en verdad en esta zona... Se supone que podemos... Eh... Maderas, telas y vegetales y agua. Y construcción, comida y medicina. Y aquí armamento y maderas. Vale, por aquí se podía interactuar... Que ha sido en esta casa de aquí, creo, ¿no? Pero ya la hemos hecho. O es una nueva. Si es una nueva... Podemos darle. A ver. Estás pasando junto a una casa en ruinas... Que pertenecía a un comerciante adinerado. De repente escuchas gritos... Que vienen de dentro. Son varios hombres hablando en un idioma que no entiendes. Y una mujer gritando. ¿Serán ismirianos? Echar un vistazo al interior... Y se deslugar rápidamente. Echar un vistazo al interior. Besa dos ismirianos... Al lado de un muro medio derruido. Un tercer enemigo... Se acerca a la pobre mujer... Y la tira al suelo. Pero ella saca un cuchillo... Y pega un tajo a la barriga del atacante. Este cae sobre la mujer... Dejándola indefensa. Y sus compañeros se abalanzan sobre ella... Cegados por la ira. Tienes que ayudarla. Vamos a ver. ¿Atacarles por la espalda? ¿O tirarles el muro encima? Si les tiro el muro encima... La mujer muere también, ¿no? Imagino. Vamos a atacarles por la espalda. Quien no arriesga, no gana. Matas al ismiriano más cercano... Antes de que pueda reaccionar. El otro enemigo se gira... Sorprendido. Pero se abalanza sobre ti... Y consigue tumbarte. Está a punto de dar... El golpe de gracia... Cuando cae a un lado... Muerto... Y con un mango de cuchillo... Saliéndole del cuello. La mujer se recuperó... En el momento justo. Esta mujer sería útil en el castillo. Es mejor que esta mujer se vaya lejos. ¡Oh! Podemos reclutarla. Vale. Lo había pensado, ¿eh? Digo, igual si la ayudo... Igual la recluto. Venga, esta mujer será útil en el castillo. Sabes usar un cuchillo. La felicitas y añades... Que alguien como ella sería de gran utilidad en el castillo. Con una sonrisa malvada... Señala otro cadáver cercano. ¿Puedo vengar a mi marido y cargarme a... A más ismirianos? Esto es todo lo que deseo. Me llamo Rena. Tú dirás a dónde vamos. ¡Let's go! Pero no la veo. O sea, se supone que ya está en el castillo. Y todo esto para papá. Bueno, hemos reclutado... A una nueva señorita. Vale. Aquí no hay más eventos, por así decirlo. O sea, que realmente en esta zona ya... No se puede. ¿Hemos intentado pasar hacia la derecha? ¿Se puede? Uf, y esto... Vale, la antorcha la tenemos que traer aquí. Tenemos que traer la antorcha aquí para ver qué pasa. En la próxima noche voy aquí, a esta zona. Es aquí. Supongo que será... Para conseguir... Vale, aquí escombros. Vale, entonces no se puede pasar. Pero recordad que puedo mejorar el banco de trabajo y podré hacer una pala, en teoría. Igual no, pero yo creo que eso lo ponía. A ver, por aquí no se puede, ¿no? Vale, sí, sí que se puede. Más madera, siempre viene bien. Y creo que esta zona está ya más o menos explorada, porque por aquí había otra de escombros. Si no recuerdo mal. Esa es. ¡Hostia! Mirense aquí, de este lado. Sí. Espérate. Sí. No hemos cogido tampoco muchas cosas, ¿no? O nos faltan dos huecos. Vamos a ir para este lado. ¿Ya? Hemos completado, ¿eh? ¿Alguien aquí? Fua, por aquí para recoger un montón de cosas, ¿eh? ¿Esto aquí me llega? No. Pero al otro lado sí. Y esto aquí también. Yo creo que por aquí podemos pasar, ¿no? No, 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 no. Viene el otro tío por ahí. Espera, ¿aquí puedo? No, no, no. Vámonos de aquí. Yo creo que si se termina la natal, a lo mejor pierdo todos los objetos que he cogido aquí, a lo mejor, o algo, ¿no? De ese rollo. Si se hace día y no he salido de la incursión, por así decirlo, del saqueo. Pero bueno, cuando te avisas y tú le vas a correr tal directamente, normalmente te da tiempo. Vienen más guardias, se supone, creo. ¿Ah, sí? No sé. Vale, una noche tranquila. Vale, tenemos un nuevo recluta. Señorita Rena. Vamos a ver. Vale, no tiene ni cansancio ni nada. O sea, guay. Vale, que se ponga a rebuscar mientras. A trabajar. Esta, Renault, dar aquí trabajo. Este señor tiene por aquí hambre. Vamos a enviarle al gallinero. Vale, vale. Ya tenemos un poco de gestión, ¿vale? De lo que es esta zona. Y tenemos varios personajes. Eso había oído, pero nunca lo vi. Ok. Bueno, igual lo podemos probar en algún momento. Vale, vamos a... Vale, vamos a... ¿Esto? Ah, vale. Esto se está fabricando aquí, vale. Eh... Comida. Y damos comida. En verdad no tenemos comida, ¿no? No tenemos comida, tío. ¿Podemos pillar los vegetales? No son muy nutritivos, pero siguen siendo comida, ¿no? Se consiguen en la huerta. A ver, vamos a pillar de esto mismo. Por lo menos que tenga... Por lo menos que tenga... El esto blanco. Y sed. Joder, eh. Me va a terminar todo esto, en verdad. Este señor que vaya a beber agua. Y necesitamos entregar tres comidas a los soldados del bastión. Ja. Tócate los bolos. ¿Y nosotros qué? A ver, esto no cuenta, ¿no? Una de agua. Busca o crea ventas improvisadas. ¿Para quién? No hay nadie herido. Construye el taller de reparación. Ok, eso sí que... Tenemos que hacerlo. De reparación. Necesitamos una de estas herramientas. ¿Dónde se podía hacer las herramientas estas? A ver. En el banco de trabajo. Ok, aquí. Vamos a fabricar una. Este, que vaya por aquí. Esta está a punto ya de... Vamos a cortar más madera. Ah, ha encontrado. Let's go. Vale. Tenemos bastante madera. Vamos a... Ah, podemos también coger de esta. ¿Esta cuánto tenemos? Tenemos cuatro solamente. Del otro tenemos nueve tablones. Vale, vamos a fabricar de estas... Seis... Vamos a pillar doce. Esta que sigue aquí... Dándole a la pala. Es la nueva. Es la que tiene que pingar. ¿Dónde se ve eso de creación? Aquí abajo a la derecha. Le das al resumen económico. Y aquí tienes el resumen económico, básicamente. Talleres, objetos, creaciones... No sé si en la demo normal está. En la versión que tengo yo, sí. Igual no está en... En la versión de la demo. Yo es que tengo una versión más extendida, por así decirlo, creo. Bueno, eso me han dicho los creadores. Vale, esto ya lo tenemos. Vamos a ir a los cerdos. Bueno, tropa, me salgo a comer. Nos vemos... Venga, Jorgenson. Luego a las cinco, como siempre, estaremos por aquí. Dándole cañita, pues, al Conquer of Blade. A Assassin's Creed Odyssey, que también vamos a avanzar cositas. Así que estaremos por aquí. Vale, a ver. Podemos mejorar ya. A ver. Nos falta esto de carne. Y lo de reparación. Lo de reparación no lo había hecho ya. Dios. Pues aquí. ¿Esto qué es el herbolero o qué? Tenemos que crear vendas improvisadas. A ver. ¿Puedo hacer esto? ¿Esto qué es? Medicina, venda improvisada. Necesitamos una de fibra de mierda de estas, tío. No jodas. Vale. No hay problema. Lo que necesitamos también es mejorar esto ya. Así que vamos a crear dos herramientas de estas, que creo que sí que puedo. Dos. Y necesitamos más tablones de estos. Entonces ahora, en cuanto termine uno de los dos, me pongo... Joder, ya se está haciendo de noche casi, tío. Quería mejorar el banco de trabajo. A ver si me deja hacer las palas estas. A ver cuál termina antes. No, no, no. Para, para. Quédate ahí. Vale, este. Eh, madera. Quizás... No sé, creo que cuatro. O cinco eran. No, no, no me acuerdo. Creo que cuatro. Pero creo que se va a hacer de noche ya, eh. No me voy a dejar... Y está porque no está parada. Está porque se ha quedado parada. Manojo de flechas. Podemos enviarla, en verdad... Espérate. A darle estas cosas, ¿no? Y la tía no se cansa, eh. Es una máquina. Vale. Nos da tiempo a hacer estas cosas. No, no, no nos da tiempo. A esta igual sí, pero a la otra no. Mira, a esta sí, sí. Buah, pero están cansados, eh. Vamos a llevarla a la tía. Porque está... Está fuerte la tía, eh. Lo que pasa es que tiene solamente seis... Huecos de mochila, tío. Solamente seis huecos. ¿No renta? No renta, eh. Llevarla. Son seis huecos solamente. Vale, vamos a dejar la... Este... Vamos a salir con Flint. Este señor que vaya a dormir. Tiene mucha hambre y está cansado. Este está cansado, pero bueno, me lo llevo igualmente. Enviar personaje fuera. Vale, vamos. Nos llevamos la antorcha. Que tenemos que ir a esta zona de aquí, que había un este. A ver qué hay ahí. Joder, esto engancha, eh. Puto juego este. ¿Qué hora es? Me voy a ir a comer enseguida, eh. Pero bueno, seguiremos... Seguiremos la demo esta. Bueno, demo... O llámalo una versión más... Más extendida. Como queráis llamarlo. Y la seguiremos. ¿Por qué llevo la hacha, tío? Pues llevo una hacha rota, tío. Era... Era aquí, creo, ¿no? Todo recto por aquí. Yo creo que no nos va a abrir ninguna zona, eh. Estamos desperdiciando la antorcha, yo creo. No. Ves, es lo que os he dicho. La hemos desperdiciado. Bueno, no pasa nada. Tenemos para hacer esto... Vale, vamos a recoger objetos simplemente y ya está. A ver, hay un tío ahí. Para, para. Cuidado. Despacito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. No puedo acercar la cámara aquí, eh. Por la noche. Agüita. Verdad, el agua... Sobra bastante. Hostia, un chuletón. Venga, ahora, en cuanto vayamos a la ciudad, intentamos hacer el banco de trabajo y a ver si podemos crear palas. Si podemos crear palas, ya, vamos, me voy a ir a comer. Vale, me he quedado sin... Eso es importante, eh. La charrota puede esperar. Esto puede esperar. Los cerditos pueden pasar hambre. Vale, vámonos de aquí, señores. Joder, todo lo que queda aquí para... Para coger, eh. Es una locura. Es un locurote. Vámonos de aquí. Si podemos hacer la pala, guarda... Bueno, nos vamos, guardamos ya y... Y el próximo día vamos a investigar muchas más zonas. Podemos abrir esta zona de aquí. Podemos también abrir esta para que sea un atajo. Creando ya palas, nos abren muchos caminos nuevos. Pues el rato que llevo se ve entretenido, eh. Está muy entretenido el universo, tío. Está muy bien el juego. Muy, muy chulo, tío. Está muy chulo, tío. Es adictivo, el hijo de puta. Es que, no sé, me molan las mecánicas, la verdad. Que tiene. Obviamente le faltan cositas. Es una demo, es una... Yo qué sé, es un avance del juego entero. Pero si tú... A ver. Este de aquí. Parte de la comida se ha estropeado. ¿Qué se ha estropeado, tío? Hostia, los huevos están apestosos. Espérate, espérate. Este señor. Los huevos... Vamos a hacerlos. ¡Corre! ¿Dónde estás? Y la chica, vamos. La chica que vaya haciendo aquí también cosas. Aquí tiene que reparar el hacha. Este está creando... ¿Qué estaba creando esto? Ah, las herramientas. Este, tú tranquilo, eh. A tu paso. Está muy cansado, eh. El señor este, Fringe. Vale, esto, los huevos, hay que hacerlos ya. Tú aquí. Y tiene hambre, espérate. Vamos a darle un poquito de... De esto y el chuletón. Que se le ha ganado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto a todos! Este se queda aquí, tío. Para flipar, loco. Espera, espera, espera. Tú, señora. Señorita. Aquí. ¿Veis? Ahora por el día hay asedios. Y, bueno. Tenemos que ir apagando el fuego. Eh... Pueden herirse los... Los personajes. Este sigue aquí creando... ¡Hala! Cocinando. Como si no pasara nada. Buenos días, Fringe. A ver qué es este juego. Bueno, ahora lo verás. Está interesante. ¿Puede este señor levantarse? Y apagar el fuego. Este señor puede dejar ya de hacer esto. Y apagar el fuego. Esta señorita. Eh... Tú, quieto. Apaga el puto fuego. Hasta aquí. Vale, nos vamos a esconder. Hasta que acabe... Lo que viene siendo... El asedio. Podríamos reparar. O sea, hay que apagar el fuego y luego repararlo. Por así decirlo. Entonces, mientras que tenga bastante vida. Por así decirlo. En los... Las... Los materiales y tal. Pues bueno. No es algo que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, tío? Me cago en todo. ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias por la raid, tío. Qué de tiempo, tío. Bienvenidos, bienvenidos. Vale, a ver. La batalla va a 30-26. O sea, la batalla está bien. Hemos tenido bajas. Dice, la batalla ha terminado. Nuestros soldados todavía aguantan. Con las piernas bañadas en la sangre de los enemigos que intentaron atravesar las murallas. Entonces, ahora cuando termine esto, vamos a tener que a lo mejor curar a heridos o reparar armas que estén rotas o armaduras que están rotas. En victoria aplastante. Hostia, menos 5 de hacha. Menos 1 de manojo de flechas. Los muros. Hemos perdido un poquito de muros. Entonces, menos 2 de rocas. Y menos 1 de ladrillos. Sobre todo la muralla se ha dañado mucho. La tenemos a 3 de... Bueno, 3 de daño de la muralla. Soldados heridos no tenemos. Y soldados caídos tampoco. La moral de la guarnición está estable. O sea, que es bien. Entonces, nos falta darles rocas. Bueno, reparar los muros. No, básicamente. Este señor que repare esto. Este de aquí que repare esto. La chica que repare esto. Venga, a trabajar todo el mundo. Porque de repente se escucha esto muy fuerte, tío. ¿Qué coño? Es un pojo. ¿Qué es eso, tío? Buenas, Kasime. Muy buenas. Vale, esto ya está todo reparado. Ok. Aquí. Tendremos que reparar aquí cosas. Ah, no. Ya hemos reparado, ¿no? Tenemos que enviar al bastión. Esto a 4 hachas. Vamos a darle agua. Comida. Y flechas. Y eso también deberíamos de darle. Hacha también. Otro aquí. Ah, estos son hachas rotas. Ok. Vamos a enviar. Y este señor. Mira, espérate. Este que siga aquí talando. No, espérate. Esto no. 10. Vale. Este señor. Que me mejore esto. Hostia, son 8. Vale. Y aquí tengo que hacer una más de herramientas de estas. Ok. Menos mal que estoy haciendo más tablas. Más tablones de esos. Tarda mucho, eh. En hacerse las herramientas esas. Esta señora ya está aquí. Vale. Y tiene ya mucha sed y mucha hambre esta señora. Lleva dos días sin comer y sin beber nada. O sea, ya toca. ¿Habéis visto que van a lanzar el nuevo Diablo 2? Sí, hippie. Sí, claro que lo he visto, tío. Para no enterarse. Tocará jugarlo. Eh, los huevos ya están apestosos. Vale. Vamos a seguir haciendo de esto. Cocinando un poquito. Y los cerdos y las gallinas habrá que ir a por ellos, ¿no? Esta yo creo que va a terminar rápido. ¿Tú te enteraste ayer, hippie? Eh, o sea, se ha hecho de noche. Buah, Flint está súper agotado, eh. Se está muriéndose de hambre. Esta señora se tiene que quedar porque es que tiene seis huecos solamente. O sea, no me renta. Este señor que duerma en la cama porque está súper agotado. Y este señor que vaya a saquear. Está muriéndose de hambre. Va a saquear como si no hubiera mañana. Va a correr como Dios. Va a buscar comida. Entonces ya está todo más o menos gestionado. Vamos a enviar al personaje fuera. Eh, vale. Eh, lo que sí que me voy a llevar... No, no hay... Tenemos que hacer antorchas, eh. Pero bueno, hay muchísimo que saquear. Así que no hay problema por eso. Pero ¿te has enterado, hippie, que también hay Diablo 4, no? ¡No puedo correr! Porque tiene mucha hambre. ¡Oh, mamá! Vale, pues vamos a saquear lo que hay por aquí. Y yo creo que nos vamos, ¿no? El que tenemos dentro de nada, gente. Mañana a las 4 y media tenemos Chivalry 2, eh. Aquí, gameplay. En mi canal de Twitch. Y luego lo subiremos al canal de YouTube. Señores, como siempre. Chivalry 2. Tengo unas ganas, gente, de probarlo. El Chivalry 1 yo no lo jugué, por así decirlo. Porque estaba ambiciado a otros juegos y demás. Y bueno, tampoco me dio por jugarlo. Y ahora sí que tengo muchísimas ganas de ver este Chivalry 2. He visto algunas cositas y me parecen muy interesantes. Y bueno, el tema de que es un poco gore. Y el tema de gráficos que he visto que tiene unos gráficos espectaculares. Lo único que me tira para atrás un poquito del juego es el que es en primera persona. Pero por lo demás... Tiene una pinta. Además que han incorporado, creo que en el 1 no había. Y en esta sí que han incorporado el tema de asedios y cosas así. Entonces tiene una pinta brutal. Mañana a las 4 y media lo tendremos aquí. Tendremos la beta. No, esto no podemos. Hostia, es que no pueda correr. Es una putada, eh. Vale, entonces si tenemos el hambre en rojo. O la sede en rojo. O el cansancio en rojo. Cosas así. No vamos a poder correr. Eso es una putada. Eh, 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 que hay un tío ahí. Nada, vámonos de aquí. A ver. Pero no puede ni correr para irse del saqueo. ¿Traspasa? ¿Traspasa eso? A ver, a ver. ¿Te lo traspasa? ¿Lo ha traspasado? No, no, se queda ahí. Se queda ahí. Vale, vale, vale. Hostia, digo, si traspasa eso... Cuidado, eh. Pero no tienen una patrulla, por así decirlo, fija. Vale. Vale o no, porque así no podemos saquear. ¿Qué tenemos en la bolsa? Vale. Es que ahí con los guardias y demás no lo veo. Tenemos que mejorar el banco de trabajo y a ver si conseguimos esas palas. Y con eso vamos a abrir muchos caminos nuevos. Oye, ¿cuánto llevamos, gente? ¿Llevamos una hora? No puede ser. Hostia puta, cómo vicia esto, ¿no? Llevamos una hora con la nueva... A ver, un momento. Uf. De locos, eh. Vale, está afuera. También se gira y vuelve a la operación. Vale. Iniciamos un nuevo día. Tenemos aquí objetos que a obtener. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no se puede seguir creando. Los ingredientes están podridos. ¡Berta me ha muerto de hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto! ¡Me parto los cojones! ¡Me parto los cojones! Mira, me han debilitado la defensa de bastión. ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto los cojones! ¡Me parto los cojones! Vale, vale. Vamos a comer, vamos a comer. Es que no estamos encontrando chuletones ni nada por el estilo. ¡Hostia, hay que quemar su cadáver! ¡Me parto los cojones! Reanudar tareas y ahora lo hacemos. Hay que quemar esta mierda, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hostia puta, tío! Hay que hacer comida, ¿eh? Hay que hacer comida ya. Los tienes flotados. ¿Tenemos antorcha? No tenemos antorcha, ¿no? Ahora la hacemos. Yo solamente lo que quiero ver es lo de si puedo mejorar esto, tío. Me queda ocho. Vale, este está creando tablones. Vale, vamos a crear de momento un par de antorchas, tío. Para quemar el cuerpo. Que no sé si sacaremos algo. Quemando el cuerpo de mi compañero. No sé si sacaremos algo de recursos. No me jodas tú, chaval. No me jodas. Vamos a acelerar el tiempo un momento. Vale. Lo podemos ir más lento incluso, vale. En teoría podemos mejorar esto, ¿no? Sí. Vale, vale. Esto es el contenido exclusivo que tenemos. Vale, vale. Guay, que podemos mejorar todo esto. Me gusta, ¿eh? Vale, vamos a hacer más tablones. Porque... ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco, vale. Vale, vamos a hacer unos cuantos más que seguramente necesitemos. Vamos a crear diez. Joder, tío. Que haya palmado este señor me toca los huevos, ¿eh? Porque era tener a tres tíos trabajando aquí a piñón. Oh, Dios mío. Entonces, en cuanto vea a un tío con la comida que la tiene al rojo, tenemos que darle de comer a piñón. ¿Puedo? En plan... No. Vale. Más cosas. Aquí tenemos que fabricar comida. ¿Por qué va lento? Ah, vale, por esto. Necesitamos huevos. Que, bueno, tenemos aquí, supongo. Pero claro, los huevos es para la mierda esta. Pero bueno, nos la podemos comer nosotros también, ¿no? Coger todo. ¿Y los puercos? ¿Qué nos da? Tienen hambre, ¿no? Fertilizante. A ver, ¿tienen hambre? Hambre. Hambre. Comida podrida, vale. Nos ha dado el cuerpo, ¿no? Hostia. ¿Le vamos a dar a los cerdos? Le vamos a dar el cuerpo de nuestro colega. Carne humana. ¿Y el gallinero cómo está el tema? Se nos van a morir las gallinas y todo esto, ¿no? Vale, más cosas. Espérate, vamos a ir más lento esto. Aunque ya se está haciendo de noche. Entonces, creo que lo vamos a dejar aquí ya. Básicamente porque podemos... Bueno, deberíamos cocinar más cosas. Esto... Vamos a necesitar más herramientas de estas. Vamos a hacer dos. Oh, las palas, chaval. No, no, hay que hacer palas, ¿eh? Qué bueno, tío. Qué bueno. Vale, vale, vale. Pues vamos a continuar otro día con esto. Y es que podemos ya crear las palas para abrir un montón de caminos, por así decirlo. Entonces, todas esas zonas... Oh, qué bueno, chaval. Mola, mola. Pues tenemos entonces mucho que... La pena es que hemos perdido un personaje. Esa es la pena, tío. Pero bueno. No sé si... Realmente ahora tenemos la chica de esta. Entonces tenemos dos como teníamos antes. Así que bueno. Lo que pasa es que ahora hay más cosas que hacer, ¿no? Es una putada eso. Vamos a fabricar esto. Esta señora que vaya haciendo más madera. Bueno, podemos incluso mejorar esto. Bueno, nos falta herramienta de esta. Para el tema de comida... No sé si se puede mejorar. Esto no está disponible, ¿vale? Para el tema de la comida... No sé qué hacer realmente, tío. O sea... Tenemos que ir a por comida. Claro. A ver un momento. No puedo ver el mapa desde aquí, ¿no? No puedo ver el mapa, tío. Pero bueno. Que lo dejamos aquí, señores. Espero que os haya molado. La verdad que este juego pinta muy bien. Ahora tenemos un, para así decirlo, contenido nuevo a partir del próximo día. Aunque ya lo estamos viendo porque hemos visto que en vez de tirar para arriba hemos empezado de nuevo y hemos ido para abajo. Y tenemos zonas nuevas que explorar y demás. Pero bueno, bastante guapo el juego.